Tiene impactos en tres medidas. Uno, el tema financiero que ya lo dijo el señor alcalde, son cerca de 500 millones de pesos anuales que se estaría ahorrando lo que es la DG Salud de Oparo en el pago de servicios de energía. Dos, los impactos ambientales, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, todo lo que tiene que ver con la generación de la contaminación, es un impacto que también va a tener en términos ambientales y por supuesto en términos sociales. Entonces, recalcar sobre todo que esta inversión va a venir articulada por parte del Ministerio de Minas, del Ministerio de Seguridad y Protección Social y la idea es poder articular todas las acciones necesarias para poder materializarlo. Este proyecto lo viene adelantando el equipo interdisciplinario de la EES Salud Yopal, en donde en compañía con el Ministerio lo que busca es tratar de avanzar frente a la formulación. Ya hubo compromiso por parte del formulador que al mes de noviembre, al 20 de noviembre, tendríamos totalmente culminado como tal y pues esperamos que con la buena gestión y la buena exposición por parte del Ministerio, antes de finalizar esta vigencia, podamos mostrar sus resultados y finalmente colocar a funcionar este proyecto tan importante. Gracias.